¿Cuál árbol es el más grande? Es el secuoyadendron giganteum es el género de la especie de árboles más grandes del mundo. Pertenecen a la familia de las cupresáceas, taxodiasceae, y existe una sola especie dentro de este género, el cual es comúnmente conocido como el secuoyadendron gigante, la velintonia o simplemente como el gran árbol. Estos árboles se encuentran en los Estados Unidos de América, en la zona occidental de Sierra Nevada, California, aunque su cultivo se ha extendido a muchas otras partes del mundo. Allí es posible encontrar a los árboles más altos del planeta y entre los parques Redwood National Park, un bold Redwood State Park y Montgomery Woods State Reserve, se encuentran más de 40 árboles con más de 110 metros de altura y más de 1500 años de antigüedad. Los ejemplares más frecuentes crecen entre los 50 y 85 metros de alto, tienen entre 5 y 7 MTS. De diámetro y sus raíces tienen entre 15 y hasta 35 metros de largo. Bueno amigos ahora les invito a conocer estos árboles conozcamos al más increíble de la especie de los árboles secuya.